Muy buenas noches, espero que se la estén pasando muy bien. Gracias, señor. Ahora, de mi primer... Bueno, de mi LP, mi primer sencillo. Espero que les guste. Si no te pones bien amispa en este mundo, te pueden sorprender. Hay que llevar la delantera sobre todo para poder triunfar. No te detengas ante nada, no dudes nunca para ganar. Yo voy a lograrlo, debo intentarlo. Hay que abrirse paso para llegar. Soy como la espuma del inmenso mar. Y voy navegando hasta llegar a triunfar. ¡Qué酷. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!